¡Suscríbete! 12 puntos de 33 posibles, el Elche atraviesa su peor momento de la temporada. Contra el Numancia se volvió a ver la peor cara frangiverde, que no ha vuelto a ser el mismo desde la derrota contra el Celta. El Elche tiene demasiadas adversidades, no es normal lo que nos está ocurriendo. A todos los inconvenientes se unió en Los Pajaritos la lesión de Linares, que volverá a pasar por un calvario superado hace pocos meses. El club trabaja ya en el fichaje de un delantero de garantías para afrontar la lucha por el ascenso, entre los que sobresale un nombre. Aleje hijo, si el futbolista quiere venir, cuáles son las condiciones económicas y hasta dónde está dispuesto a llegar el club. Cuando se quiere conseguir algo grande, pues lógicamente tienes que apostar por futbolistas de este nivel. Con el delantero del Granada o sin él, lo que Bordalas tiene claro es que el Elche mantendrá su esencia hasta el final de la temporada. Ha sido un equipo que ha perdido partidos, pero se ha dejado el alma en cada jugada, en cada acción, en cada partido, lo ha dado absolutamente todo. Si perdemos eso, pues lógicamente perdemos nuestros valores. Porque contra el Jerez el próximo sábado lucharán para no alejarse más de los puestos de playoff, sin renunciar al objetivo final de la temporada, el ascenso. No, por supuesto que no, el Elche no se rinde nunca. El que trabaja ya como un frangiver de más es Hidalgo. El ex del Hércules y Deportivo, entre otros, se ejercita tratando de coger la forma física cuanto antes, después de varios meses sin equipo. El media punta no tiene ritmo todavía para afrontar 90 minutos, pero podría entrar en la convocatoria a Jerez mañana. Está claro que ahora en estos momentos no está para jugar un partido completo. Bueno, vamos a ver los que tenemos, cómo se encuentra el entrenamiento de mañana, cómo se encuentra y si nos pudiera ayudar, aunque fuese un rato en caso de necesidad. Pero bueno, esa es la situación actual. Quien levanta la cabeza en las últimas jornadas es el Hércules, especialmente tras la goleada al Guadalajara del fin de semana pasado. Una victoria que al margen de la inyección de optimismo que supuso para jugadores y afición, puede haber tenido más consecuencias a lo largo de la semana. La goleada de la semana pasada tuvo en la suplencia de Tiago Gómez una de las notas más llamativas, algo solicitado por la afición durante meses debido al bajo rendimiento del centrocampista y que acabó, seguido del anuncio del portugués, de que desea marcharse una vez finalizado su contrato el próximo mes de junio. Las miradas ahora apuntan a Mandiá para saber si ambas cuestiones, la mejora del equipo, pero sobre todo la intención de Tiago de marcharse a otro lugar, influenciarán al gallego a la hora de elegir el once contra el Gymnastic. Tiago es uno de los nuestros, es uno de los nuestros hasta el 30 de junio, después no tengo ni idea de lo que va a hacer, por lo tanto a Tiago tenemos que pedirle que se siga matando y a la gente tenemos que pedirle que le ayude a Tiago a lo que quiera de temporada. ¿Por qué Mandiá solo piensa en lo deportivo? Lo demás nos quita energía, seguramente nos despista y no podemos conceder nada al rival, es decir, adelante. Y es que en segunda división nadie te regala nada y solo hay una forma de salir a los partidos. A jugar, a correr, a matarse. Algo que está haciendo Tote desde su regreso, el técnico blanqueazul ha lavado la participación del delantero madrileño en esta segunda vuelta. La gente le pide magia, le pide no sé cuánto y él se podía quedar con eso, ¿no? Y sin embargo lo que está es intentando ayudar al equipo siempre, cuando ha podido estar en el campo y cuando no ha podido estar en el campo. Es un jugador líder para nosotros. Y seguro será necesario para lograr tres puntos contra el Gymnastic el sábado a las cuatro de la tarde. Un horario que no considera Mandiá que sea importante para evitar lograr un triunfo contra el actual farolillo rojo de la categoría, con solo dos victorias en los últimos cuatro meses. La noticia positiva de la jornada la tenemos en el baloncesto. Ayer les contábamos la mala situación que atraviesa el Lucentum debido a la carencia de apoyos económicos. Pero el futuro parece haber dado una vuelta en favor del conjunto que preside Luis Castillo, quien ayer recibió la confirmación de la alcaldesa de Alicante de que ella habría mediado con la Generalitat Valenciana para que apoye al club a través de la Agencia de Turismo y Ciudad de la Luz. Una inyección de dinero que evitaría la disolución del Lucentum por parte del administrador concursal. Aquí terminamos el Tiempo de Noticias. Mañana más, como siempre, a las ocho y media. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!